Fíjense que hay una encuesta de nutrición que hacen cada cuatro años, esa encuesta nos dice que un 51.4% de la población mexicana consume aproximadamente la cantidad indicada de frutas y de verduras es un 42.3 por ciento de la población, eso quiere decir que pues más de la mitad de la población no está consumiendo la cantidad que deberían de estar consumiendo y que de bebidas azucaradas no lácteas como son los jugos, los refrescos, aquí alguien toma eso, no verdad, nadie aquí tomamos ni refresco ni jugos ni nada de eso, pero fíjense que el 85.3 por ciento de la población mexicana consume ese tipo de bebidas. Las frutas y las verduras son esenciales en una dieta saludable, un consumo diario va a contribuir a la prevención de enfermedades, se calcula que cada año podrían salvarse aproximadamente 1.7 millones de vidas si se consumiera lo suficiente de frutas y verduras. Cuando hay un bajo consumo, hay un bajo consumo de frutas, esto nos lleva a que tenemos un 19 por ciento de cáncer gastrointestinal, un 31 por ciento de problemas del corazón, 11 por ciento de accidentes vasculares cerebrales y eso nos da como resultado 2.7 millones de muertes anuales que viene siendo un 5 por ciento del total de la población a nivel mundial. ¿Creen que eso es algo grave? ¿O no? Sí, ¿no? Esa es una cantidad muy elevada y es algo tan sencillo que si nosotros consumiéramos tres raciones de frutas y dos raciones de verdura al día, que vienen siendo un 600 gramos aproximadamente al día. Esa es la cantidad que nos recomienda la OMS, que recomiendan todas las asociaciones que están relacionadas con nutrición. Así que ¿cómo se divide? Ya que ustedes comen sus cinco frutas, no solamente van a comer pura naranja o puro plátano, porque hay unos que dicen es que a mí me gusta el puro plátano o la pura manzana, pero no, porque si ustedes pueden observar ahí o de aquel lado, ¿cuántos colores ven ahí? Cinco, ¿verdad? ¿Alguien de aquí se sabe las leyes de la alimentación? ¿Alguien? Bueno, son cinco leyes de la alimentación y una de esas leyes nos dice que nuestra alimentación debe ser variada. ¿Qué entienden por variada? Sí, que tenga de todos los grupos y eso también incluye que no solamente vayan a comer de una sola fruta, de una sola verdura, sino que tienen que ser de diferentes colores. Las frutas y las verduras se dividen en cinco colores, que es verde, amarillo, naranjado, rojo, rosado, azul, morado y blanco. ¿Alguien me los puede decir? ¿Se los aprendieron? Muy bien, sí se los aprendieron. Cuando nosotros consumimos de todos los grupos de alimentos, de todos los colores de las frutas y verduras, estamos consumiendo las suficientes vitaminas, minerales y los fitoquímicos, porque no todas las frutas nos van a aportar lo mismo, el plátano no nos puede aportar lo mismo que nos va a aportar la naranja. A esto le podemos decir que se le conoce como una farmacia vegetal, ya no van a necesitar ir a la farmacia del hospital, ahí tienen una farmacia de vegetales, que tienen más de cinco mil fitoquímicos y los más estudiados se encuentran en lo que son las frutas y las verduras. En el rojo rosado, lo que le da ese color tan bonito y tan rojo es la sustancia que se llama licopeno. Esta sustancia es un antioxidante, que nos va a ayudar, que tiene una función protectora contra el cáncer de próstata y el aparato digestivo y en las enfermedades cardiovasculares. Así que si ustedes no están comiendo nada de ese grupo, pues muy probablemente puedan padecer una de esas enfermedades. Las antocianinas son las que le dan ese color tan bonito a estas frutas y esas sirven como un antioxidante, previenen también el cáncer y la esteroesclerosis. ¿Cuántos aquí quisieran ser jóvenes eternamente? Ah bueno, entonces deben de comer más frutas de este, más berenjena, más uvas, más moras, porque este tipo de frutas y verduras ayudan a retrasar el envejecimiento, así que si quieren tardar más tiempo en verse viejitos, pues hay que comer más de este grupo. También ayudan a evitar accidentes cardiovasculares e inhibe la formación de coágulos y es muy bueno para nuestra memoria, así que si se les está olvidando las cosas, empiecen a consumir más de este grupo. El amarillo anaranjado, lo que le da el color son los carotenoides, flavonoides y la luteína. A ver, díganme verduras o frutas que sean de ese color. ¿La zanahoria? Ah muy bien, si las conocen ¿verdad? Pues esas nos ayudan en el sistema inmunológico, ayudan a que tenga un buen funcionamiento el corazón, los ojos y que puedan tener una piel sana. También tiene propiedades antivíricas, inflamatorios, antihistamínicas, anticancerígenas y de igual manera retrasan el envejecimiento y previenen enfermedades neurodegenerativas. Así que esta es una de las razones por las que si se empiezan a dar cuenta, llevamos tres grupos y cada grupo ha mencionado cosas diferentes, por eso es que nuestra alimentación debe ser variada. En los verdes ¿qué le da el color? La clorofila, la luteína, hay unas que son verdes y que a veces se ven las hojas medios amarillitas, eso amarillito es la luteína y esas son muy buenas para la visión, ayudan a prevenir el cáncer y son muy elevadas en el hierro, en fibra y en ácido fólico, es decir si alguien de aquí no consume carne, ahí pueden encontrar hierro pero debe de ser una cantidad elevada, no crean que con dos hojitas de lechuga ya van a obtener mucho hierro, no, debe de ser algo elevado. Y por último el grupo blanco, ¿qué conocen blanco? Cebolla, coliflor, bueno en ese la alicina es la que les da el color, estas ayudan a disminuir el colesterol, disminuye el riesgo de cáncer, sobre todo el cáncer de estómago y cáncer de colon. Bueno, como pueden ver ya ahí hay un… es como un arcoiris donde se nos dice cómo cada color nos ayuda para algo diferente, los blancos son de protección, los amarillos de belleza, los anaranjados prevención de cáncer, los rojos nos ayudan para la salud del corazón. ¿Se acuerdan cuánto, cuál era el porcentaje de enfermedades cardiovasculares? ¿Pusieron atención? 31%, que es algo muy elevado, entonces si queremos cuidar nuestro corazón, ¿qué grupo debemos aumentar? El rojo, porque ese es el que nos va a ayudar a prevenir las enfermedades del corazón, a que nuestro corazón sea saludable. Se ayuda en la presión arterial para que tengamos una presión arterial adecuada, en la protección de la piel, ayuda a la renovación de las células y previene el cáncer. El morado es para la longevidad, el que quiera ser longevo y vivir mucho tiempo debe de consumir de ese grupo. El siguiente grupo pues es el desintoxicante, que es el grupo de verduras verdes. Si se dan cuenta, no nos podemos enfocar en un solo grupo, nuestra alimentación debe de ser ¿cómo? Variada, balanceada, variada. ¿Para qué? Para poder obtener los beneficios de todas las frutas. Saben que nuestro Dios es tan sabio que los hizo de esa manera por una razón y por algo es que los tenemos ahí. Bueno, ahí pueden ver más. ¿Cómo es que cada uno ayuda en algo diferente? Si ustedes se enfocan solamente en un grupo, no van a poder tener los beneficios que el otro grupo les está proporcionando. ¿Cuántos grupos son entonces? ¿Cinco? ¿Cuáles son los colores? Verde, muy bien. ¿Cuál es la cantidad de frutas que debes de consumir al día? Cinco. ¿Cuántas frutas? ¿Cuántas verduras? Dos. Y eso es mínimo, porque para que pueda tener un beneficio debe de ser una cantidad mayor lo que nosotros debemos de consumir. Así que por mínimo deberían de estar consumiendo cinco frutas, tres frutas y dos verduras al día. Y recordando la encuesta, como ven, pues ¿cuánta cantidad de población consume eso? Levanten aquí sinceramente los que consumen fruta, los que consumen las cinco frutas, las tres frutas y dos verduras al día. ¿Voltiene a ver a los lados? Porque no se pueden dar cuenta quiénes están levantando la mano y quiénes no. Muy bien, entonces a veces se nos hace muy complicado consumir frutas. ¿A quién sinceramente no le gustan las frutas y las verduras? ¿A alguien no le gustan? A todos les gustan. ¿A quién se le hace difícil comer frutas y verduras? Yo no sé por qué no levantan la mano si nadie come frutas y verduras. Bueno, a veces es muy difícil porque hasta a mí me ha llegado a pasar que se nos hace difícil poder consumir esa fruta o esa verdura, a veces no nos gusta, a veces solo nos gusta el plátano, solo nos gusta la manzana, pero como ven debemos de consumir de todo. Y entonces una manera más fácil de poder consumir esa cantidad de raciones que debemos en el día es por medio de bebidas saludables. ¿Sí ven? ¿Ya vieron este libro? ¿Sí? Pues aquí dice bebidas saludables. Ahora sí, ¿qué creen que quiere decir con bebidas saludables? Ya que tienen más información, ya que les dije un poco, ¿qué creen que se refiera con bebidas saludables? Frutas y verduras. Frutas y verduras. Colores. Cinco colores. Cinco colores. Hacer nuestra alimentación mucho mejor, más divertida, más saludable, más atractiva para las personas. Y no solo para las personas, porque si se dan cuenta, creo que se van a vender los libros aquí entre ustedes mismos, porque ustedes tampoco están consumiendo frutas y verduras. Así que vamos a empezar nosotros a consumir más frutas y verduras. Y hacer jugos es una de las cosas más sencillas que puede haber. A ver, se ven chiquitos, pero se los voy a ir diciendo, ¿cuándo se han hecho un jugo? Todos, ¿verdad? Entonces esto es algo sencillísimo que ustedes ya lo saben. Primero van a lavar con jabón, todas sus frutas y todas sus verduras. Si son naranjas o son que tienen cáscara muy gruesa, toronja, agarran un cepillito y le quitan todo el exceso de tierra, que quede bien lavada. Cuando se trata de cilantro, perejil o alimentos con hojas pequeñas, los van a ir dividiendo en manojos y los van a lavar también, porque a veces va tierra ahí y no los lavan. Cuando son lechugas, van a deshojar la lechuga. ¿Sí han hecho eso? ¿Sí lo hacen así? Porque a veces le parten y ahí en medio va la tierra. Así que tienen que primero lavar hoja por hoja, ya que hicieron todo eso con cada una de sus verduras, las van a desinfectar, todas se desinfectan. Después, a los que se le tiene que quitar la cáscara, pues ya le quitan su cáscara. Cuando desinfecten cosas como la fresa o manzana que tienen la ramita, no se las quiten, desinfectenlas con todo y eso, porque eso es algo que puede ocasionar que al momento de que si tiene algún microorganismo, cuando ustedes la corten o le quiten eso, van a hacer que se contamine toda la fresa. Entonces, no le quitan eso hasta que ya desinfectaron todo. Después de eso, pues lo cortan y si no tienen un extractor, lo ponen en una licuadora. Y déjenme decirles que es mucho mejor la licuadora, ¿por qué creen? Por la fibra, así es. Y tampoco deben de pelar las que se puedan comer con todo y cáscara, con todo y cáscara, porque ahí va la mayor cantidad de la fibra. Así que es algo muy sencillo. Y ahorita le vamos a pedir a una de nuestras universitarias que nos va a ayudar, que pase para que pueda preparar uno de los jugos, para que ustedes puedan saber que son unos jugos muy deliciosos. Vamos a hacer un ejercicio. En lo que ella empieza a hacer, quiero que así como yo tengo mi mano, todos la van a poner así y todos quiero que abran y cierren. No es necesario que lo hagan de manera rápida, sino que en lo que vamos haciendo el jugo, ustedes van a estar haciendo ese ejercicio. Pueden tenerla ahí abajo para que no se cansen de tenerla estirada, pero van a abrir y cerrar. No tienen que detener, abrir y cerrar. Abrir y cerrar es lo que empezamos a hacer el primer jugo. El primer jugo se llama fresco y vamos a utilizar una taza de fresas. Aquí como ven, ella ya se puso sus guantes, que así que va a estar saludable el jugo, no lo va a contaminar. Y lleva una taza de fresas, una pieza de betabel. No se necesita el azúcar. Pudieran, si alguien dice, ay es que sin azúcar no me pasa, pueden utilizar miel, pueden utilizar esplenda, que es un endulzante natural, pero de preferencia es que lo hagan, que lo consuman sin azúcar. ¿Recuerdan los colores? Rojos, entonces ese para qué nos va a servir? Para el corazón, ¿verdad? Para hacerte joven también. El morado. El morado es para hacernos jóvenes. Entonces, si ustedes quieren mantener su corazón saludable, ¿qué colores son los que… qué verduras? Ya no me lo digan en colores, ahora menciónenme verduras que deben de consumir. Tomate, betabel, fresas, manzana, sí, frutas y verduras. Bueno, el siguiente jugo que vamos a realizar es un jugo que se llama refrescante. Y voy a pedirle al siguiente muchacho universitario que pase para que vaya practicando cómo va a ser allá en sus ponencias los jugos. Este jugo de qué grupo tiene frutas? Del amarillo y del rojo. Y entonces, viendo de qué grupo son las frutas, ¿para qué nos ayuda? Para el corazón y el amarillo, para los ojos, para la piel, sistema inmunológico, muy bien. Entonces, si nosotros queremos reforzar nuestro sistema inmunológico, este es un jugo muy bueno. Y si ven, son solamente tres ingredientes, que no es gran complicación. Entonces, lleva una taza de fresa, una naranja y una rebanada de piña. Y va a llevar media taza de… no, tres cuartos de taza de agua. ¿Se les antoja? ¿Usted sí quiere ese? ¿Está complicado? ¿Pudieran hacerlo? Sí, ¿verdad? Es algo sencillo, ¿no? Pero nosotros muchas veces nos complicamos y tenemos las cosas de una manera tan sencilla. ¿Creen que eso ayudaría a que lo que vimos antes, ayudaría a que eso cambiara? Si nosotros lo consumiéramos de esa manera. ¿Creen que así pudieran consumir sus cinco raciones de frutas y verduras al día? Sí, ¿verdad? Pero saben que el mexicano, y yo creo que no solo el mexicano, tiene su paladar tan distorsionado, tan pervertido, porque realmente cada alimento tiene su propio sabor, su sabor natural, cada verdura y cada fruta. Pero estamos tan acostumbrados a la sal, al azúcar, que si no tiene sal, no quieren la comida. O que si no tiene azúcar, no quieren la comida. A ver, ¿cuántos de aquí comen, perdón, le ponen sal sin probar la comida? A nadie, todos aquí son muy saludables, qué bueno. Me da mucho gusto. Entonces, sí siguen los principios. El siguiente jugo que vamos a realizar es el vitaminado. Vamos a pedirle a nuestro último participante que pase. ¿Cuántos de aquí toman vitaminas en cápsulas? Son pocos, pero algunos toman. ¿Saben que si nosotros consumiéramos más de cinco porciones de frutas al día, de frutas y verduras al día, realmente no fuera necesario que nosotros estuviéramos tomando vitaminas? A menos que hubiera alguna razón, alguna enfermedad que ya esté prescrito por un médico. Pero si nosotros comiéramos la cantidad adecuada, realmente no sería necesario. Porque en todas las frutas y las verduras están las vitaminas y los minerales que nuestro cuerpo necesita. ¿Creen que tenemos un Dios sabio? Amén, ¿verdad? ¿Creen que Él hizo las frutas y las verduras para que aparte nosotros tuviéramos que consumir las vitaminas por otro lado? No, ¿verdad? Yo creo que en todo lo que Él nos dio podemos encontrar lo que se necesita. Y aquí vamos a utilizar una y media pieza de kiwi sin cáscara, una guayaba, una manzana, un durazno y una rebanada de piña. Y si se dan cuenta son más ingredientes, pero es porque este jugo se llama vitaminado, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué se imaginan al momento de que dice vitaminado? Pues que tiene muchas vitaminas, que en él podemos encontrar muchas vitaminas y minerales. ¿De qué grupos están ahí? ¿Verde? ¿Cuál otro? Amarillo. Y entonces, ¿para qué nos ayuda? Para la belleza. Los que quieren ser bellos, tomen este jugo que les va a ayudar mucho. ¿Les gustó? ¿Quieren más? Bueno, pues si ustedes tienen este libro, pueden hacerse todos los jugos que vienen aquí, están buenos y no solo es que van a tener una bebida simple, sino que van a tener una bebida saludable que les va a ayudar a mejorar su alimentación, su salud, que van a poder saber, tener la seguridad de que están consumiendo algo que les va a ayudar para tener una mejor vida, una mejor calidad. ¿Por qué no hacerlo? ¿Saben que hay personas que se cuidan a veces más que nosotros que tenemos esto? Así que si lo tenemos, hay que mostrarle a las personas que es algo muy bueno para su salud. Hay una frase, una cita de la que me gusta mucho, que dice, una dieta abundante y variada en frutas es la mejor alimentación que puede servirse ante los que se preparan para la obra de Dios. ¿Nos estamos preparando para la obra de Dios? Amén. ¿Estamos haciendo la obra de Dios? Bueno, pues los invito para que a todos los colportores este verano hagan una diferencia. Ya no van a decir que les contaron que el libro, que los jugos estaban buenos, ya los están probando. Ya pueden asegurar de que es algo bueno para su salud. Que ya ese porcentaje que vimos no sea tan elevado por el consumo de bebidas azucaradas, sino que sea un consumo elevado, pero de frutas y verduras. Que si no pueden comerlas solas, que entonces aquí está la solución para que su alimentación pueda ser más saludable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!